Yo te quiero acariciar Señor, su pasión me hace arruinar Ey, Ramónicos, ¿cómo va todo? Bien, espero que sí Yo también voy bastante bien Vamos a seguir aquí con el gameplay de Mass Effect 3 Como veis, ahora estoy subiendo un poquito las habilidades De esta gente Que los tenía a nivel 24 Bueno, de antes de la partida Mass Effect 2 y esas cosas Y bueno, tenía bastantes puntillos En realidad están bastante rotillos ahora mismo Y también se ve la reputación que tengo Tengo un poquito de mal, pero tengo bastante de bueno De buena gente Yo soy muy buena gente siempre Y nada, les he subido aquí un poco de puntillos a todos Pues nada Vámonos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hombre ilusorio Le amo ¡Muy bien! 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 No te interrumpíes con mi plan, Shepard No te preocuparé de nuevo ¡Oy! ¡Que miedo! ¡Muy bien! ¡El dato, no está aquí! ¡Hijo de puta! ¡Está del abandono! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero matarlos a los dos joder por la doctora joder por la puta oye, al printar estoy printando jodas, no hay más que yo ¿qué tal? oh, hijas de puta pichota joder por fin se me ha pagado bueno, el tío este no, ahora, déjame y la tía, ¿dónde puedes estar? nos quedan por ellos es que hacen lo que quieren con la soa intermedidor 3 no, no la mates, que la salve que la salve que la salve cuándo terminó valida Y su puta cara... Que pollas las aves y después mueres que alguien no me lo diga... Aquí no habrían puesto el flogar... ¿Saco patatas? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy bien! Peguye a posiciones!" ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Comandante Shepard, te preocupes de que te llegue. Capitán Bailey, bien vernos de nuevo. Sí, también. Aunque es Comandante ahora. Felicidades. Gracias. Ahora, la mitad de mi trabajo está lidando con mentes políticos y escortando dignitarios alrededor. No ofensas. No hay nada. Así que, ¿tienes aquí para nos llevar a la Comunidad? Estoy aquí para decirles que la Comunidad está esperando a ti, pero están lidando con sus propias problemas, con la guerra y todo. Se desculpe por la inconveniencia, y... ...los encuentren aquí, en la oficina de Udina. Están listos más pronto. Bien. Puede tener tiempo para ir al centro de medicina, si quieres ver el progreso allí. No me lo voy a decir. No me lo voy a decir. No me lo voy a decir. Puedo ir al centro. Puedo ir en la oficina de Udina. Una de mis hombres puedes mostrar la forma. ¿Y tú? Soy solo un turista. Voy a probar a no habernos problemas. Pues me tengo poquita. Bueno... Puedo estar ahí. La otra mitad de mi trabajo... ¿Qué bien, no? ¿Cómo disfrutas? Píntala tu casa, coño No van por culo Píntala tu casa, coño 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 Píntala tu casa, judgement ¿Cómo que no? 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 Lo peta, coño La mejor entrevista de todos los tiempos? ¿Lo has grabado todo? Sí Adiós Niños No toméis drogas Porque después Porque después creáis videojuegos Donde ocurren cosas parecidas a estas Pero el niño no sigue Pero el niño no sigue, ¿no? Estaba más que claro No jodas No jodes que es el niño de la pedofilia No jodas No jodas Niño de la pedofilia Que sueño contigo aun aunque estés muerto No jodas No jodas No jodas Hijo mío Y no sé qué más Yo te quiero acariciar Señor su pasión me hace arruinar Lo típico Leara, ¿me ayudas a ti? Yo he enviado a la consejera de Turian información sobre el dispositivo de Prothean. No puede ser construido sin apoyo de consejera. Pero no está aburrido hasta que el Primark está seguro. No quiero hablar de eso. Otra que quiere tema. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo trabajé en un labo. Nunca pensaba que me serviera en un bar. ¿Por qué no te cuéntame sobre los retrófitos? El bar está en línea con reglas de Allianz. No pasa nada. 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 Jokia estaba llorando. Jeff requesió que yo pretendiera ser una simple V.I. para protegerse a mí mismo. Me lo agradezco por la decepción. Gracias, E.D. Y me lo agradezco por todas esas veces que hablé de cómo... ...attractiva tu voz era. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, te daré un tour? Creo que te estarás impresionado por las nuevas upgrades. En la CIC encontrarás el mapa de la galaxia, donde puedes establecer el destino de Normandía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La sala de la clave de la Jara ha tenido un centro estratégico para la inteligencia y las análisis de la guerra. ¿De acuerdo? La llave de la Jara contiene un armario donde puedes modificar tu equipos entre las dos. Finalmente, la Jara ha puesto mucho descarga en el exo de la sala de la sala de la CIC. Creo que ella ha cambiado ese lugar. Y ahí está. Esos son inútiles. I'm going to hurry in Primark for a summit meeting with the Asari and Salarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good. I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device, when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. Mmm, lo conseguiríamos. It's not just me. It's everyone back on Earth. Anderson and what's left of the Alliance forces have to hold out until we deal with the enemy. I understand, Admiral. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Rebeldilla. Rebeldilla. Well. Perfect. Rebeldilla. Oh yeah. Greetings, Commander Shepard. What are you? I'm Glyph, a VI assistant to Dr. Tassoni. I help her sort and catalog collected data. She's asked me to draw your attention to a terminal connected to her information network. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Bueno, habitación no para ella. Bueno. The Council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over with you. Liara? What is all this stuff? After you left for Earth, I had the chance to track down the information trader who'd kidnapped my friend. It wasn't easy, but I found the Shadow Broker and took over his information network. You're running that from the Normandy? What I can. Not all of the old brokers' networks remained intact, but I have agents. So you took over as the Galaxy's most famous information trader? Notorious might be a better term. At least it means I can help research this Prothean device. It's far too dangerous to use until we understand it. Eh, it's true. It would be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. Agradezco tu interés. The plot means a lot to me, alright? Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. Y bueno, chavales, lo vamos a dejar por aquí, por hoy, ¿vale? Ya hemos hecho, como si, 40 minutos, supongo, una cosa así. Ha habido bastante historia. Creo que de combate ha habido más bien cero, ¿vale? Porque la tipa esta ni me la he cargado yo, o sea, en realidad. Así que, bueno, nada. Seguir continuando la serie. Como veis, la trama está bastante bien. Falta ahora un poquito de acción. En el primer hubo bastante, en este no tanta. Y nada, darle a like. Seguir las otras series. Suscribiros. No sé, compartirlo también. Todo lo que hay por ahí, que se pueda hacer. Darle a no me gusta. También, ¿por qué no? Si no os gusta, pues darle, total. Es otra opinión, ¿no? Todo el mundo es libre de opinar. Y nada, chavales. Buenas noches a todos. Hasta luego.